Mientras todo esto sucede en medio de una creciente tensión política, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo un llamado a sus seguidores chavistas a tomar las calles y acudir a los centros electorales. Cabello argumentó que esta medida es necesaria para defender el voto popular mientras crece la expectativa por los resultados que emitirá el Consejo Nacional Electoral. En sus propias palabras dice, hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes? Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos para la calle, la gente para los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular. Eso es lo que está declarando Cabello, llamando entonces a una movilización masiva de los seguidores más acérrimos del oficialismo, debido a que la gente que mueve él son los más radicales. Entonces él dice, vamos a movernos, vamos a movernos. Ellos no entienden de la razón del voto del pueblo, que el pueblo salió a votar de manera mayoritaria, que hay unos resultados que el CNE va a dar y esos resultados ellos saben que no los favorecen y van a buscar generar violencia. Entonces, tomemos de una vez el plan antes de, durante y después, defensa del voto. Dele un abrazo con Bolívar, con Chávez, con Maduro, junto con el pueblo. Nosotros venceremos. Eso es lo que dice de los dientes para afuera el Señor Dios dado cabello, cuando en realidad los que han salido a la calle son los colectivos. Ya se empezaron a llegar noticias sobre, precisamente, colectivos que ya están llegando a las calles, ya están saliendo, ya están estando en las calles, precisamente, pero que ya han comenzado acciones violentas de represión, ya han comenzado por completo. Como pueden estar viendo en los videos, ya empezaron a sacar los disturbios, digamos, ya empezaron por la noche, debido a que esa es una de las tácticas que más utilizan. El tema con las elecciones es que ya se están ganando en varios distritos. Hay una diferencia tan marcada como de casi el 90%, pero, aún así, no se está reconociendo nada. Se está alargando. Desde las 6 de la tarde cerraron los centros de votación y, aún hoy por hoy, justo ahora, no se ha dado nada oficial. Lo que tenemos son lo que son las, digamos, las listas, los papeles, los comprobantes, pero de los testigos de mesa, es decir, nada todavía del CNE. Entonces, precisamente, gracias a estos testigos de mesa, hemos podido enterarnos de que la diferencia es abismal. Edmundo está ganando, y por mayoría. Pero ellos van a utilizar hasta la última gota de tiempo que puedan exprimir a través de alargar el proceso, a través de la represión, a través de querer espantar a las personas de los centros de votación para poder hacer toda la trampa que quieren hacer, para poder, precisamente, manipular todo esto. Cosa que, por supuesto, enseña al mundo lo que de verdad es la máquina de represión del chavismo. Con lo que de verdad son las herramientas con las que planean, aún una vez más, quedarse en el poder. Y es que sí, María Corina Machado ha votado hace prácticamente dos horas, pasadas las 14 horas local en el Colegio Elena de Bueno, en Los Chorros, en medio de un amplio operativo de seguridad, con la presencia de varios medios nacionales e internacionales. Antes de emitir su sufragio, la líder opositora tuvo que pedir a las autoridades que permitieran el ingreso a de su equipo de campaña, debido a que, obviamente, no estaban cooperando de ninguna manera para que ella pudiera, pues, terminar su, propiamente dicho, sufragio. A través del llamado Plan República, el régimen de Maduro impuso varias restricciones para la oposición durante la jornada electoral. Lo que estamos viendo es el acto cívico más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Los venezolanos han salido de manera masiva, organizada, en familia. Eso manifestó en declaraciones a la prensa. En todos los estados, la gente empezó a salir anoche, cosa que es verdad, lo puedo corroborar con los videos que podemos ver en pantalla. Ya había personas esperando, incluso antes de que saliera el sol. Los centros están llenos de gente. Estuve recorriendo esta mañana y en todos los centros del país lo que estamos viendo es una participación apoteóstica y me siento muy orgullosa de ser venezolana. Eso agregó la líder y, además, en ese sentido indicó que, de acuerdo a datos de su equipo de campaña, el nivel de participación a la 1PM era del 42.1%, cerca de 9 millones de votantes.